Para recordarlas a cada una de ellas por los amores que nos dan Y esto que se llama Allá en la mesa del rincón Para ustedes se dice Un, dos, tres, cuatro Allá en la mesa del rincón Les pido por favores Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien le diga que le he brado a ella Mejor quisiera que le cuente que no sufro Que me eche un gran favor Tu adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Seguro y no contar Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debería saber De los amores Y de los rimas Por eso entre las copas Me digan con quien Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Y no me voy a llorar Y de los rimas Y de los rimas Y de los rimas Y de los rimas Ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado, que nunca había llorado. Por el contrario me volví, y aquellas que una vez tu amor me regalaron, tu amor me regalaron. Tuve ella y tuve a otra, y una ayer quité la boca cuando dijo adiós, de la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La corrobó mi corazón, y la dejé partir, nomás por corrugarle. Y de los amores hay derrotas, por eso estoy en las copas, el vino de poquía. Ahí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vean llorar. A ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes.